3. Se destaca por su elegancia y distinción, Leticia puede dar cátedra de moda y estilismo. Precisamente por ello, elegimos cuatro de sus mejores outfits del invierno europeo que ya marcaron tendencia. 4. Leticia Ortiz viajó el 16 de marzo a la ciudad de Toledo para presenciar un acto de proclamación del ganador del premio Fundación Princesa de Girona 2021 en la categoría de Empresa. En esa ocasión, se luqueó con un blazer necesario e imprescindible en todo guardarropa, no sólo porque es tendencia sino porque es un comodín súper elegante y chic. La estrella indiscutible de su look fue un blazer cruzado con estampa pata de gallo en blanco y negro y botones joya de Utercue que estrenó en noviembre del 2010. Los Reyes Felipe VI y Leticia asistieron al acto de entrega de las acreditaciones a los nuevos embajadores de la novena edición de Embajadores Honorarios de la Marca España el 13 de marzo del 2021. Para este evento, la volvió a lucir un dos piezas con una espectacular falda recta de largo midi hecha de mantón de manila en un color aguamarina que bordó y le regaló para su boda. Angele Spinari lo combinó con una blusa de seda a juego con el mismo estampo de la falda en el cuello y los puños de la camisa que fue diseñado especialmente para ella por Juan Dullos hace un par de años atrás. Increíble Felipe VI y acudieron a la entrega de los premios APM de Periodismo 2019 y 2020 en el Palacio de Cibeles de Madrid el 4 de marzo del 2021. En esta jornada, la reina de España optó por llevar un outfit apto para una working girl que incluye la pollera plisada, una de las prendas más chic de su guardarropas. La reina de España siempre busca diseños que logren destacar su silueta y elige modelos que la hacen ver super estilizada. Volvió a usar la pollera plisada con efecto degrade de la firma británica Reyes que estrenó en marzo del 2020. A diferencia de otras veces en las que combinó la pollera con algo de color rosa esta vez optó por un suéter de color negro de Hugo Boss. Complementó su estilismo con botas altas de gamuza con taco y punta. Fina bien ajustadas a la pierna de Steve Madden. Es la presidenta de honor de la Asociación Española contra el Cáncer y su fundación científica, y el 4 de febrero del 2021 fue la protagonista de la jornada organizada por la AECC en Madrid. Una vez más la reina de España adoptó un look sobrio y sencillo, donde predomina el color garis. Durante toda la pandemia, la reina de España viene protagonizando looks sobrios, discretos y con ropa de su guardarropas. En años anteriores el rojo era su color favorito, pero ahora adopta el gris como su nuevo color estrella. Elegante y sencilla, acudió a un outfit con básicos que ya estrenó en otras oportunidades. Llevó un pantalón con estampa Príncipe de Gales de Máximo. Dutti, un diseño de tiro alto y pierna acampanada ideal para cualquier reunión de trabajo. Lo acompañó con una blusa blanca de Hugo Bosco con lazo en el cuello y sobre los hombros llevó un tapado espigado de estructura. Oversize de la etiqueta Carolina R. ¡Gracias! 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 Gracias.